Buenos días De verdad No os imaginéis la pereza que me da cualquier cosa Por la mañana O sea, cualquier cosa Abrir la ventana, hay que pereza me da Andar, hay que pereza me da Respirar, hay que pereza me da Vivir, hay que pereza me da Soy el único que por la mañana le da pereza Absolutamente todo Bueno, suscribirse a un canal no da pereza Así que, venga, eh, suscríbete Nuevo vídeo más del canal Iván García Espero que estéis de maravilla porque yo hoy estoy Dormido todavía Ya me vais a perdonar, estoy un poquito todavía Sleeping in my dreams, as you can see In my, in my face Tengo clases online, tengo que hacer Varios trabajillos en My computer, luego os explico El reto de hoy porque es muy Muy interesante E innovador Madre del amor hermoso Uff, estoy nervioso Vale, ha llegado el momento de deciroslo Chicos y chicas, Mari Carmen es Juan Antonio es Juan Antonio, es tal como podéis ver En el título de este vídeo Tengo mi propio filtro De Instagram ¿Qué diréis en este momento? Pero Iván, eso que tiene de especial Bueno, lo especial es que el filtro Es un filtro de Eroski Que todo esto de Eroski ni me patrocina Ni me da un céntimo, ni nada, eh Que sepáis que ni por este vídeo Ni por cualquier vídeo que tenga que ver Con Eroski Mercado no a Lidl Nadie en ningún supermercado Ha patrocinado nunca en la vida Un vídeo de mi canal O de mis redes sociales Eso, que se quede aquí claro Delante de todo el mundo Porque... Que viendo el éxito que tuvo El vídeo de comiendo 24 horas Lo que diga el filtro de Mercadona He pensado hacer un filtro De Eroski Teniendo este filtro en mi Instagram Que si lo queréis utilizar Es muy fácil Entráis a mi Instagram Arroba IbnGarcia Fácil, bonito Y para toda la familia Y como vais a poder ver Tenéis cuatro pestañitas aquí lleno Y aquí el tercero es El de los efectos Pulsáis encima del efecto Y os voy a aparecer yo En plan modelo Utilizando el efecto Aquí abajo tenéis el botoncillo blanco De probar Le dais a probar Automáticamente Os va a aparecer el chiringuito Para que lo probéis vosotros mismos Importante Follow mío en Instagram No me utilicéis el filtro Sin seguirme Porque soy yo Malo, mal, caca Y me voy a enfadar Así que Seguidme en Instagram Arroba IbnGarcia Y así vais a saber Todos los nuevos filtros Que hago a partir de ahora Y todas las novedades Que subo a Instagram Vamos a hacer el desayuno ¿Vale? Que aunque sean las 12 del mediodía Todavía no desayuno Tengo un hambre increíble Vale, entonces Empezamos a grabar Le damos encima al filtro Y me va a decir Pues Supuestamente a qué me parezco Chocolate De avellanas Mira, para desayunar Fantasiosamente bonito Aún así yo creo que se ha quedado Un poco corto Y voy a hacer otro más ¿Vale? ¡Pistacho! Oye, fantasiosamente bonito Ya está Perfecto Me encanta Me encanta Ilovin y Love Voy a ir a la Eroski Y a ver si encuentro Estos productos Porque puede ser Que ya estos productos No estén a la venta O los hayan quitado O algo Así que vamos a ver Si estos productos Siguen en venta Aquí estamos Hello Vale, sin duda Mi pasillo favorito Del Eroski Los chocolates Voy a buscar El chocolate este De avellanas Pues no lo encuentro A ver Tiene que estar por aquí Aquí está Míralo, míralo Mira quien viene por aquí Mira quien viene por aquí Estoy seguro Que el vídeo de hoy A ti te va a encantar Menos mal Ya me lo merezco Pero pollo Pollo Pollo, pollo, pollo Del Eroski Oferta Del Eroski es Del Eroski Yo suelo ir también A Mercadona Porque están ahí Al Lidl ya voy Que no se fueran los de Lidl Que también tenéis producto bueno Mua Líbel Mua Y tachan Aquí tenemos Lo que me ha tocado de desayuno Chocolate negro Con avellanas 55% Bueno, bastante negro Podría ser más negro Pero no Como sabéis Soy un amante Empez de hernido Del chocolate Mira, mira, mira Por favor Que buena pinta Que anajazo Los cuadraditos Uy, que bueno, eh A ver Yuka Que dice Yuka es una aplicación Que escaneas los productos Y te dice Si son buenos Malos Mira, pues nada Este me dice que es malo El chocolate negro del Eroski Con avellanas Dice que es malo Porque tiene Bajo contenido en cacao No es ecológico Tiene mucho azúcar Tiene muchas grasas saturadas Y muchos adictivos Pero bueno Si el filtro del Eroski Ha dicho que me lo coma Yo voy y me lo como A ver Bueno Normalito Tampoco tienen a los dos Mundo El chocolate negro Con avellanas Esto valía 1,55 Tengo que decir que es un vicio Empiezas a comer Y no puedes parar Y de avellanas Pasamos A los pistachos Que me acuerdo yo Los pistachos O de pequeño Le he comido a su montón Me encantaban los pistachos Me flipan No sé si son buenos O no Pero ¿Cuál es vuestro futuro seco favorito? Dejadme en los comentarios A ver el precio De los pistachos Uy Que me Lo más caro 3,49 Casi 4 euros Esto A mi no me pillan más Comprando pistachos 4 euros Casi esto Que me estás contando Que es esto oro Que hay dentro Terlas o que Llega el momento De elegir la comida Que es lo que voy a comer Hoy Que me diga el filtro De Instagram Del Eroski Que lo tenéis en mi Instagram Vamos Que va a tocar Que tocará Atención 3,2 Bueno Yogur natural Bueno Es bastante comible Para comida Pero Yo lo veo más que postre Voy a hacerlo otra vez A ver si me toca algo Más de comida O sea El yogur sí Lo voy a comer Pero vamos a ver Dos intentos Ay me encanta Helado de bombón Helado de bombón crocante Uy In love Aún así Es que todo es de postre Tío Todo es de postre Venga una tercera Y la última Esto me gusta Garbanzo Vale Acabamos de grabar Una toma Que no estaba grabando Bueno lo que os estaba diciendo A ver Mi madre ha empezado Como una loca Vamos a contar La canción del pañuelito Bueno hechao Tengo aquí Los garbancitos Que me han tocado De comida Vale Aquí está el botecito Estaba diciendo yo Que aquí pone los idiomas ¿No? Garbanzos En castellano se dice Garbanzos En euskera se dice Chichirioak 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 Para ti Chichirioak Para mi Chichirioak Para todo el mundo En catalán Se dice Cigron Cigron Yo he venido Y he dicho Antes cuando hemos grabado Ah vamos a hacer la canción Del pañuelito Le he dicho a Iván Sí Y todos hemos grabado Pañuelito para mi Pañuelito para ti Pañuelito para ti Pañuelito para mi Pañuelito para ti Me ha salido mejor antes Porque cuando se repiten las cosas No salen bien Ya está Después de este momento Voy a calentarlos Estos Garbanzitos En el microondas Vamos a comer Chichirioak Chichirioak Venga Ábreme el Microondas Mira Este Promete Ay No te lo comas Amas Que asco Que lo he tenido yo en la mano Que tiene la provincia Y te ha tocado ahí Que asco Bueno voy a comer Mira Esta es la pinta Que tienen los garbanzos Del Eroski A mi me gusta Que tengan un poquito De caldillo Pero esto Tiene como aguilla Es muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Blandito Blandito Lo voy a cobrar un poco yo Mira yo no entiendo Por qué hacen Las cajas de los congelados Tan grandes Y luego es que no caben En el congelador ¿Cómo van a caber? Pues es que esto es imposible Que quepa aquí dentro ¿Cómo va a caber? Bueno voy a abrir Uy cuánto helado Bien aquí dentro Y los voy a guardar así Porque es que mira De verdad El congelador lleno de helados Ahora Vamos a ver Cómo está esto Que de pinta la verdad Tiene buena pinta Oye Cada uno vale 18 céntimos Venían 10 helados 18 céntimos vale esto Y está buenísimo Está súper bien logrado Y para que valga Solo 18 céntimos Este helado Es que Buenísimo Flipando 18 céntimos Vale solo este helado Y luego tenemos por aquí ya En helado natural de Leroski Que me vas a decir tú a mí Que voy a decir yo De este helado De este yogur El helado he dicho Yogur normal De toda la vida No tiene nada Voy a echar azúcar ¡Azúcar! ¡Wow! Siempre todo moreno Siempre todo moreno Lo mezclamos Y nada No os voy a poner Un plano mío Comiendo helado O sea comiendo yogur Porque es en plan ¿Qué tienes todo interesante? Yo evaluando Un yogur natural Del Leroski ¡Mmm! ¡Qué bueno está! Sabe a yogur ¿Para eso? Ya sabe que va a saber No voy a hacer en plan ¡Oh! ¡Oh! Sabe a yogur ¡Oh! ¡Oh! Es un yogur normal Corri y punto No voy a perder el tiempo Con esto Llega el momento De la merienda Vamos a ver Vamos a ver El filtro del Leroski Que me dice Que me coma De la merienda De merienda ¿Vale? Vamos a ver 3, 2, 1 Y Vamos a ver La merienda La merienda La merienda ¿What? Unas gulas Unas gulas De merienda ¿De qué? Unas gulas De merienda ¿De qué? O sea, yo que quería Que me tocase Pues esto en la comida Estaría súper bien Pero unas gulas De merienda ¿Me puedes explicar a mí? ¿Qué hago yo A la tarde comiendo unas gulas? Pues oye Una fantasía Jeje Divinas de mar Unas gulitas De toda la vida Divinas Divinas de la mar Divinas Do mar ¿Eh? Siempre todo Distintos idiomas Aquí tenemos el platito De las divinas De mar Las 5 Las 5 de la tarde Son 2 minutitos A las 5 Y yo Me voy a comer Un platito De gulas Si el filtro de Eroski Así lo ha dicho Yo voy Y lo cumplo Buena pinta Así que tienen Buenísimo Fantástico Que buenos A veces Parece que están En plan vivos ¿Cómo hacen las gulas? ¿Qué son? En plan Una mezcla De un montón De sobras De algo Siempre he tenido La curiosidad De saber Esto cómo se hace Las divinas De mar Gulas No sé ¿Esto qué será? Dejadlo en los comentarios Bueno, igual no me lo dejéis Porque si lo sé Igual hasta me da un poquito De asco Y no me lo como Si no lo sé Igual mucho mejor Porque esto tiene una pinta De tener un montón de mierda Pero bueno Oye, pa'lante con la vida Viva Eroski Y viva todo Bueno, confirmamos Que esté a puntito De cometer Un pequeño crimen Porque los antiguos Estos Que aparte de que estén sucios ya Uno no me funciona Están ya Chuscaos Y yo creo que ya Va siendo Hora Día Momento De por fin Pillarme estas maravillosas Cosas Estoy un poco nervioso Porque Baratos, baratos Que se Baratos no son Lo que más me hace gracia Es que los puedes personalizar Gratis Añade un grabado Con un emoji Tu nombre O iniciales O sea, les puedes añadir Tu nombrecillo aquí abajo ¿Qué le ponemos? Ay, no sé Ahora viene aquí La duda Le pongo mi nombre Iván ¿Qué les pongo? No, les pongo igual Iván García O le puedo poner Iván García Y un emoji A ver Iván García En corazón No, no se puede Pongo así Iván García O igual les pongo En corazón Ay, no sé La indecisión Me pongo muy nervioso Muy nervioso Me pongo estas cosas A la de una A la de dos A la de... Ay, qué nervioso Pues ya estaría Maripini Y ha llegado el momento De la cena Vamos a ver Qué nos dice El filtro del Eroski Que tengo que cenar ¿Vale? Atención, eh Los nervios están presentes Tortillaca de patata Lo único Esta tortillaca de patata En plan congelada Prefabricada Del Eroski Tampoco es que me guste mucho A mí me gusta la tortilla Natural Toda la vida La tortilla Tortillaca Bueno, sí Si es lo que ha dicho El filtro de Instagram Yo lo cumplo Voy a hacerlo otra vez Algo de postre o así A ver si toca No toca, pues, también ¡Ay, me muero! Croquetas De jamón Es lo que necesito En la vida en este momento Quería Esto es que era mi sueño Que me tocase esto En el vídeo de hoy Ha tocado Ay, mamá Qué fantasía Me encanta Pues ya está No quiero postre Croquetas y tortilla Para cenar Me encanta Me encanta Este filtro En serio lo tenéis que utilizar Lo tenéis en mi Instagram Recordad Entréis en Instagram Ahí en la pestañita De los filtros Aquí Lo tenéis Disponible Gratis Y para toda la familia Oye, ¿contra todo Prognóstico? Pensaba que no Pero había He encontrado Todos Absolutamente Todos Los productos Que me han tocado En el filtro Los he encontrado Así que Fantasía de vídeo Me va a salir, ¿eh? Tachán Aquí tenemos La tortillica Una tortillica Una tortillica De estas Que a mí la verdad Cero gracia me hacen, ¿eh? O sea, estas tortillas Refabricadas del Eroski De los supermercados A mí cero patatero Con cebolla O sea, yo, por favor No entiendo Bueno, yo soy un poquito de todo, ¿eh? Tengo que decir también A mí me gusta la gente Bueno, la gente no A mí me gustan las tortillas Con cebolla y sin cebolla ¿Vosotros qué sois? ¿Más de tortilla con cebolla? ¿O tortilla sin cebolla? Dejádmelo aquí abajo En los comentarios Que os leo Huele a cebolla Pero cebolla Cebollota, ¿eh? Buah, cómo huele a cebolla Esto es más que tortilla Es cebolla con tortilla No tortilla con cebolla Pero menos mal Esto me va a salvar a mí la vida Oye, las croquetitas Ay, a mí las croquetitas Ese sonido De las croquetas Mira, mira, mira Qué placer Visual Y sonidístico Auditivo, perdón Qué bonito esto Bueno, bueno, bueno Ha llegado la hora Ha llegado el momento de probar Que es la primera vez O una de las primeras veces Que voy a comer una tortilla prefabricada De Nelovski Bueno Tal y como podemos ver Esto de jugoso Tiene lo que yo te digo Nada Uf Madre mía Claro Es que aquí Hay un debate muy importante ¿Vosotros qué sois? ¿De tortilla así en plan Muy hecha O de tortilla así en plan Poco hecha? Yo soy de los de poco hecha Me gusta que esté así un poquito En plan liquidillo por dentro Esto no tan duro Y tan hecho a mí No O sea, a ver Está bueno, ¿eh? No sé cuánto valía Pero supongo que esto sería súper barato Para lo que vale Me parece que está bastante logrado El sabor Se nota la cebolla bastante Yo diría un poquito Mucho ¿Eh? Pero La verdad estoy comiendo a gusto, ¿eh? Pensaba que estaría peor Pero vamos a ir con la joya de la corona Eh, aunque se me hayan quemado un poquito Es que a mí se me quema todo siempre De verdad Qué cuadro, ¿eh? Esto no pasa nada No pasa nada Mira, esto se quita Y ya está Y se come lo otro Y punto y final A ver Yo que soy experto en croquetas Esto es una basura Esto, vamos a ser sinceros Esto es una basura Vamos a ponerle nota Desde mi punto de vista Croquetístico Del 1 al 10 Esto es un 3 De una mierda de croquetas O sea, acced en casa A las croquetas caseras Esto En caso de apuro En plan Pero Esta croqueta Elosky Me has defraudado, ¿eh? Esto está Bulsoso Mira, diría que la tortilla Está mejor que la croqueta Imagínate El nivel de la Yo que soy amante De las croquetas Pero eso está mal Y punto de comparación Y bueno, chicos y chicas Espero que os haya gustado este vídeo Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado Recuerda darle al like Suscríbete aquí abajo Que sé que mucha gente Que ve mis vídeos No está suscrito Y me parece muy mal Así que todo el mundo Suscrito Nos vemos aquí El siguiente miércoles Con otro vídeo más Y espero que os haya gustado El filtro lo tenéis Recordad en mi Instagram Arroba IBN García Gratis Para toda la familia ¡Hala! Nos vemos ¡Adiós! ¡Suscríbete!